De acuerdo con los investigadores Pablo Calvo y Marco Ramos, en el cine documental contemporáneo hay un elemento muy importante en relación con el lugar en el que se sitúa el realizador. Y justamente se refieren a la autorreferencialidad o esta forma de que el cineasta, el documentalista, se enuncia a sí mismo. Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles un documental más de la Filmoteca Demetrio Bilbatua, cuyo título es Sinaloa hacia el siglo XXI, filmado a color. Según Ruffinelli, el yo narrativo puede hacer alusión a las investigaciones que hacen los cineastas en cuestiones familiares o personales y cuya trascendencia evoca una delimitación en cuanto a tiempo, en cuanto a historia y también en cuanto a problemáticas sociales. Cada elemento que va situando el cineasta nos da una coordenada geográfica, espacial y temporal en la cual nosotros podemos indagar aún más. Sinaloa hacia el siglo XXI es una retrospectiva del trabajo de Demetrio Bilbatua en relación con los viajes que hace al estado de los once ríos. Apreciamos la voz en over de su amigo y socio Agustín Gómez Barrios en algunas secuencias, mientras que el propio documentalista hará referencias sobre su trayectoria a partir de textos, textos que nos indicarán ciertas temporalidades. Por ejemplo, en los cincuentas, en Sinaloa justo será el lugar donde Demetrio Bilbatua realizará su ópera prima, cuyo título es La azúcar no es amarga, de 1954, y que relata el trabajo en los ingenios azucareros de Zafra y la Primavera. Hacia la década de los sesentas, el documentalista de Vigo formará parte de la comitiva del entonces presidente Adolfo López Mateos, con lo cual hará diversos registros de la presa que llevó el nombre del entonces mandatario, cita en el río Huaya. Finalmente, en la década de 1970, apreciaremos este relato en torno de las actividades productivas del gran estado de Sinaloa, que versan entre la minería, la silvicultura, la industrialización del bagazo de caña, y sobre todo, y una parte muy relevante para toda la filmografía de Bilbatua, el turismo. El turismo específicamente en el municipio de Mazatlán, un puerto que, por cierto, abre a occidente la ruta del Mar de Cortés. Sinaloa hacia el siglo XXI es un documental autorreferencial debido a que está construido conforme el propio acervo fílmico del director. Pero también es un documental reflexivo, porque a partir de diversos hitos, nosotros, espectadores, podemos hacer diversas indagaciones de índole social e histórica en torno, justamente, de nuestro relato nacional. Descubramos el homenaje que Demetrio Bilbatua le dedica al gran estado de Sinaloa, aquí en Museo Sumaya Fundación Carlos Eslí, arte para todos. El azúcar no es amarga. Amargas son las ambiciones malsanas. La revalorización de la industria azucarera no sólo ataña al cañero y al hombre del campo, sino que implica el interés del mexicano en general. En su proyección exitosa estamos embarcados todos. Del azúcar dependen aproximadamente, en forma directa, un millón de personas. También Sinaloa cuenta con importantes ingenios azucareros. Fue el presidente Adolfo López Mateos, quien dispuso que se finalizaran las obras que habrían de dar al estado de Sinaloa, el impulso formidable de una economía ejemplar. Fueron ganándose en cada jornada, sólo hasta ahora en el presente sexenio, Sinaloa ha encontrado su propia riqueza, su mística y su riqueza. Frutos cosechados en el gran esfuerzo de construcción de un país que tiene, en la fertilidad del agua y la tierra, una misión trascendental. El territorio nacional tiene 196 millones de hectáreas, de las cuales sólo 30 millones son susceptibles al cultivo. En los últimos cuatro años, se ha logrado aumentar la superficie de cultivo en un millón de hectáreas, y gracias al empleo de las técnicas modernas, y a la adecuada utilización del agua y uso creciente de fertilizantes, México ha pasado de país importador de productos agrícolas, a exportador, como en los casos del trigo, del arroz, del maíz y del algodón. El cultivo del algodón ha sido proyectado dentro de la tercera etapa del plan agrícola, como conveniente en 750.000 hectáreas de cultivo, que producirán aproximadamente 2 millones y medio de pacas y 960.000 toneladas de semilla, 30.000 de ellas para fines de siembra, y el resto para su transformación en aceites y grasas comestibles. Es el hombre que alimenta al hombre, es el hombre que da trabajo al hombre, es el agricultor pequeño propietario de Sinaloa. Se levanta con el sol, y para las 10 de la mañana su voz y su producto están en todo el mundo. Todo va perfectamente bien, tenemos a toda la gente trabajando. Y el calorcito, todos los diablos. Pero no le hace, nadie se raja. Ya nos movimos y tenemos ya todo colocado para el consumo nacional. Puro Sinaloa, para el resto de la república. La demanda va a ser grande y va a superar la cifra de 3.150 millones de pesos del año pasado. Nomás de puro Sinaloa. Mucha gente cree que en el noroeste, nomás producimos carne y tomate, y cosas para exportar. La actividad minera ha despertado gran interés. Prueba de ello son los diversos proyectos que siguen ensanchando las perspectivas socioeconómicas de los núcleos beneficiados. Durante los últimos cinco años, esta región se ha incorporado plenamente al desarrollo del resto de la entidad, gracias a los esfuerzos constantes y realistas que han rescatado a los pobladores, arraigándolos a sus lugares de origen mediante la creación de fuentes de trabajo permanentes y propias, como es la silvicultura, actividad que les permite explotar en su beneficio directo los recursos de la sierra. La industrialización del bagazo de calla es causa y efecto de la política de generación de fuentes de trabajo y superación de los índices de bienestar. Para encauzar la actividad pecuaria hacia la ganadería intensiva y tecnificada, se han instituido diversos programas para dar al pequeño ganadero la oportunidad de mejorar sus condiciones de producción. En los últimos cinco años, la producción de carne de pollo se ha incrementado a más del 100%. Mazatlán es una perla surgida del mar. La canción de sus olas altas la convierten en el lugar de los sueños para los que buscan paz en la provincia mexicana. El nuevo aeropuerto es de carácter internacional para aviones de gran radio de acción con plataforma para ocho posiciones simultáneas de DC-8 o similar. El Plan Nacional de Aeropuertos se ha cumplido. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, ha creado la infraestructura del transporte aéreo de la nación. Mazatlán, puerto que en la costa del Pacífico abre hacia occidente la ruta del Mar de Cortés. Lugar de venados, la denominaron las tribus navas. La ruta del Mar de Cortés es hurcada por los transbordadores que inscriben en los distintos puertos el recorrido de los turistas. Más de 425.000 personas viajan cada año buscando en el mar, en las costas privilegiadas, la meta de la alegría. Más de 425.000 personas viajan cada año en el mar de Cortés.000 personas viajan cada año en el mar de Cortés.000 personas viajan cada año en el mar de Cortés.000 personas viajan cada año en el mar de Cortés.000 personas viajan cada año en el mar de Cortés.000 personas viajan cada año en el mar de Cortés.000 personas viajan cada año en el mar de Cortés.000 personas viajan cada año en el mar de Cortés.000 personas viajan cada año